Definitivamente nada que cambiar Te has convertido en toda mi felicidad Definitivamente basta respirar Para sentir completa tu totalidad Hay un ángel en tus ojos, vida mía Hay un ángel que respira, me da la vida Tan solo quiero estar junto a ti Perderme Gritarle al universo que estoy hecho para ti No hay más